Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de fuego. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Los Yolos de Tijuana se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Vamos a conocer a los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. José de Jesús Corona estará bajo palos. Furen Mori trabajará junto a Julio César Domínguez en el fondo y trabajarán con un solo delantiro. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Ha conseguido muy bien ese balón. El Gallito Vázquez. Esto puede terminar en gol. Una pelota llena de muy buenas intenciones que terminen el arquero. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Paciente trato del balón. Estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota. ¡Qué regalito! Parece de altónico este jugador. Gutiérrez. Ramiro Furen Mori. Un equipo que recupera y es un equipo que está bien parado. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. ¡Clara intercepción! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Clara intercepción! José Juan Vázquez. Pira por Pumko y no llega bien al final y lateral. ¡Clara intercepción! Era buena la intención, pero les cortan el balón. José Juan Vázquez. Se vuelven a juntar. Buena intercepción. Ramiro Furen Mori. Se acerca la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. ¡Clara! Con lo que cuesta tenerla la pierden. Toca y toca buscando que el rival se abra. ¡Esta puede ser buena! Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se le dio a medida que iba llegando el arco. Se metió bien entre la línea del pase. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, cero a cero. Ha sido el partido el que ha desinflado el espectacular ambiente que vivíamos en las gradas. Lo que arrancó entre Algarabías ahora termina, después de 45 minutos, en silbidos y abucheos. El público está dando sus veredictos. Sentí que silbatina. No le gustó nada el partido. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo y estos equipos tienen que dar más en el segundo. Ojo, atentos, puede ver daño acá. Ojo que la pelota sigue con vida. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Aquí puede haber peligro. ¡Una de las grandes atacadas del partido! Los reflejos del arquero, pero un momento, parece que llega el gol. Mano. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Remate! Le ha quedado fácil ese balón. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido, me podía haber quedado bien en casa, tranquilito, viendo una peli. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Esa pelota que prometía, pero termina fuera de juego. Marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Rafael Baca. Charly Rodríguez. Qué buena entrega. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Esta pelota entraba el arquero. Estado gigantesco. Licha López. José Juan Vázquez. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Bueno, ese corto defensivo. Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada. Ni siquiera una mantita le dieron para guardar al peluche. Estrada. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí se viene y si se anima, no clava. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Y devuelve la bocha. ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. ¡Lo están ganando! Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos. Gol es gol. Vaya sorpresa que se llevó la pierna. No pensaba que le iba a pelear de ahí, pero... Después sorprendido, lo fue a buscar adentro. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Diez minutos para que se termine el partido. Charly Rodríguez. Elevando plegarias, van al ataque, buscando igualarlo. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Rafael Bacá. Cuidado que pueden terminar en gol. Y míralo como van o lo detienen. Rafael Bacá. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Qué buen servicio, lo deja de caer el gol. Y la pelota amarita. El pitoso final que renca una espléndida ovación de los locales. Bueno, la verdad que hemos tenido un partido bastante parejito y con muy poca ventaja. Tiene mérito el ganador de haber marcado. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Y nos vamos ya con el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio muchas fuerzas a esa pelota. Si te lo cuentan, no se lo crees. Es lo voy a hacer.